que estoy por aquí, venga para acá. Agenda al día punto net, lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural. También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102. Síganos a través del Facebook Live, estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia. Agenda al día punto net, la noticia en sus manos. Los ha perjudicado, mire como estancando los vehículos, por favor. Juan Baroneña, candidato a la alcaldía del municipio de Santiago. Hoy en estos diálogos que está construyendo el candidato Silvano Serrano. Buenos días y quiero aprovechar esta oportunidad para saludar a todos sus televidentes. La verdad que muy contento con esta invitación que nos hace el doctor Silvano Serrano porque eso permite interactuar en temas muy específicos como desarrollo territorial para llevarlo a los programas de gobierno, tanto él como al departamento, como nosotros los candidatos a las diferentes alcaldías. Precisamente el candidato a la alcaldía de Santiago. Dentro de su programa de gobierno, ¿qué está planteando? Estamos construyendo también nuestro programa de gobierno. Hemos hecho ya algunas mesas temáticas con dirigentes comunales, con algunos líderes ambientalistas, con los docentes, ya me reuní con los profesores. Y en fin, estamos armando temas que son álgidos en esta zona como el turismo. Le vamos a dar toda la fuerza, ya hemos hablado con el doctor Silvano sobre el tema del desarrollo turístico, no solo de Santiago, sino el corredor vial del occidente del departamento. Precisamente el corredor vial le ha invertido la gobernación del doctor William Villamizar. ¿Qué han pensado en el turismo? A ver, a nivel de Santiago estamos preparándonos para armar toda una infraestructura turística, un equipo, una oficina que coordine el tema de turismo y de medio ambiente. Le planteamos al gobernador futuro, el doctor Silvano, que nos construyera el centro recreacional Villaconchita, un centro que agrupe a las familias que van los fines de semana. De igual manera, le pedimos a él que nos ayude al entorno, al malecón, a arreglarlo. Estamos proponiendo unos senderos turísticos que van desde el barrio Villas de Santiago hasta la hamaca del puente, que es el pozo donde van todos los turistas a bañarse. Y en la parte rural estamos proponiendo un plan de mejoramiento de vías y un plan de proyectos productivos. Candidato, hoy Santiago, ¿cómo lo ven y qué proyección puede tener o qué cambia? Hay que reforzar un poquito el tema de asociatividad, de que las comunidades se asocien, de que las comunidades también intervengan en el proceso de desarrollo. A veces también las comunidades se dejan solas y no se permite que también interactúen. Vamos a darle fuerzas a las juntas de acción comunal para que junto con la administración podamos desarrollar estrategias que nos permitan avanzar en ese proceso de desarrollo. En esta visita que usted hace al sector urbano y rural, ¿qué es lo que la gente le está diciendo que lleve precisamente cuando llegue la alcaldía? Bueno, sobre todo vías, mejoramiento de vías es un tema álgido, tema de vías terciarias, de Placabueya es un tema que hay que entrar desde ya a proponer al gobierno nacional proyectos grandes que permitan siquiera en cada administración lograr llevar unos 10, 12 kilómetros de Placabueya a todas las veredas. Santiago es un municipio que se tiene arriba en todas las veredas de 50 kilómetros en Placabueya. Yo creo que si hiciéramos un esfuerzo en cada administración podemos darle a las comunidades verdaderos espacios de desarrollo. Igualmente piden también apoyo a la educación, mejoramiento de escuelas, salud y el tema de turismo. Bueno, Álvaro Ureña, candidato a la alcaldía de Santiago, estuvo en Agenda Día.nei Radio San José de la ciudad de Cúcuta. Marco Torres en la cámara, nuestro invitado Álvaro Ureña y su amigo de siempre, Julio César Peñuel Aminés. Agenda Día.net Lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural. También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102. Síganos a través del Facebook Live. Estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia. Agenda Día.net La noticia en sus manos. Los han perjudicado. Alguien quiere como están.